Teófimo López sorprendió al mundo del boxeo al anunciar este lunes su retiro, tan solo dos días después de convertirse en el campeón mundial de peso superligero de la Organización Mundial de Boxeo. Luego de romper el invicto y arrebatarle el cinturón a Josh Taylor, López dio una vez más de qué hablar, pues compartió en sus redes sociales una fotografía acompañada de un texto donde daba a conocer que colgaba los guantes a sus 25 años. Qué alivio, retirado en la cima, gracias boxeo por la maravillosa vida que me has dado, a mí y a todos mis seres queridos, escribió el pugilista en su cuenta de Instagram el día de ayer. Este anuncio tomó desprevenido al mundo boxístico y se pensó que Teófimo se podría echar para atrás. Sin embargo, López confirmó este día su decisión de retirarse de los cuadriláteros en una entrevista para ESPN. El anuncio del retiro de Teófimo López llega luego de 20 combates de manera profesional. Cuenta con una marca de 19 triunfos, 13 de ellos por la vía del knockout y solo una derrota. Nació un 30 de julio de 1997 en Brooklyn, Nueva York, pero también cuenta con la nacionalidad hondureña, pues sus padres son migrantes de dicho país. López alcanzó la cima en el 2020 tras imponerse a Basil Lomachenko y conseguir los títulos de la Asociación Mundial de Boxeo, el Consejo Mundial de Boxeo y la Federación Internacional de Boxeo de peso ligero, convirtiéndose así en el primer hondureño en poseer un campeonato mundial. En el 2021, Teófimo perdió el invicto y dejó de ser el campeón unificado luego de perder en las tarjetas ante George Cambosos Jr. El estadounidense subió a las 140 libras y tras dos victorias de menor renombre recuperó el trono el pasado sábado ganándole al escocés George Taylor.